Ya seremos, voy a empezar de nuevo. Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Mantente al Día, sección realizada por Soy Antofagasta y Soy Calama. Mi nombre es Antonella Casali, periodista de este segmento, y en esta oportunidad me acompaña la Seremi de Salud de la Región, Rosana Díaz. Y profundizaremos acerca de esta importante labor que cumplen las residencias sanitarias durante este periodo de pandemia. Seremi, le quiero agradecer por estar con nosotros en esta instancia. Muy buenos días. Muy buenos días y te agradezco también porque tú me estás dando la oportunidad de llegar a mucha gente para explicarles de qué estamos hablando con residencias sanitarias, que según el Comité de Expertos y a nivel internacional, es una de las mejores formas de enfrentar la pandemia. Quizás no de bajar todo, pero sí de poder contener los brotes. Claro. A raíz de esto mismo, Seremi, y obviamente priorizando el tiempo que me imagino que debe tener su agenda, le quería preguntar directamente, ¿cuál es la importancia, obviamente, el rol que cumplen estas residencias sanitarias en este periodo de pandemia que estamos viviendo por COVID-19? A ver, te cuento. Hay muchas estrategias y una de las estrategias que más han insistido los diferentes autoridades y con sus razones, por supuesto, son las cuarentenas. Pero hemos visto que en cuarentena no todos cooperan, no todos están dispuestos a hacer cuarentenas porque las cuarentenas no tendríamos ni que declararlas. Deberíamos nosotros entender que tenemos que hacer cuarentenas voluntarias y tratar de salir lo menos al centro o a todos los lugares donde van dentro lo posible. Entonces, las residencias sanitarias se llevan a aquellos que están con la problemática. En primer lugar, yo digo voluntario, porque la idea nuestra no es mandar a nadie así obligado, sino que hacerle entender a las personas cuán importante es el aislamiento. Pero también pasa a ser un poco más estricta para aquellos que rompen la cuarentena. Y de ahora en adelante, cualquiera que fuese encontrado fuera de su domicilio, cuando estamos fiscalizando, esas personas van a tener la obligatoriedad de ir a residencia. Entonces, siempre hemos pensado que la educación y la orientación es lo más importante. Si lo logramos con eso, fantástico. Pero tú me preguntas cuál sería lo ideal. Oye, por lo menos que el 50% de las personas infectadas se fueran a una residencia sanitaria. Pero sí dando énfasis en que tienen que irse a las residencias aquellos que no cuenten con un dormitorio exclusivo para ellos. Yo diría que ese es como tu nivel de entendimiento. Si yo no tengo mi dormitorio, yo ya tengo que pensar en residencia. Perfecto. Teremia, a raíz de esto mismo, obviamente, y también en torno al plan de medidas que fueron liderando el levantamiento de la cuarentena, mencionaron el aumento en la ocupación de esta residencia sanitaria. ¿Me podría comentar, por ejemplo, cuál es el nivel de ocupación que mantenemos, por ejemplo, en las siniestras sanitaria que existen en la región? ¿O son más? A ver, por ejemplo, en Calama tenemos una por el momento y tenemos ocupación de un 100%. Este miércoles o jueves, a más tardar, abre una que pone el alcalde de María Elena, don Omar Norambuena, con Soquimich. Y nosotros estamos esperando poder abrir también a la brevedad posible una segunda o quizás una tercera en Calama para poder contener los brotes y llevar a todas las personas que necesiten y que pidan a la residencia. ¿Qué estamos haciendo por el momento? Como la residencia de Mejillones es muy grande y en su momento tuvo ocupación plena e hizo bajar el brote, ¿te acuerdas que teníamos Mejillones pero elevándose? Y se bajó. Fue porque mandamos a todo el mundo a la residencia. ¿Ya? Entonces ahora estamos usándola para traer gente de otros lugares. Nosotros teníamos ahí un impas porque los traslados de personas positivas no pueden ser en cualquier automóvil. Entonces teníamos que hacerlo en SAMU. ¿Qué cambiamos a partir de hoy? Reinventamos nuestro vacunatorio móvil y nuestro vacunatorio móvil va a ser los traslados porque permite que el chofer y el TENS que tenga que ir va separado de las personas positivas y así protegemos a las personas positivas y también protegemos a nuestro personal. Así que ese es el cambio a partir de hoy día. De manera que podamos ocupar la de Mejillones con gente de todos lados porque nosotros mismos vamos a poder trasladarla que era lo que no podíamos hacer con las ambulancias. Y la de Antofagasta, hemos ido súper bien. Hoy día ya me quedan 17 cupos y esperamos poder llenarlo a la brevedad posible y ya se mandaron las cotizaciones de parte del Servicio de Salud para poder abrir una segunda en Antofagasta. Así que, insisto, es nuestra gran estrategia y estamos poniendo todos nuestros énfasis en ello. Seremi, ¿de qué depende, por ejemplo, las próximas aperturas? ¿Depende siempre, obviamente, de la cantidad de gente que esté sin esta posibilidad de hacer una cuarentena obligatoria? ¿O la idea es, por ejemplo, ustedes mantener estos recintos siempre abiertos hasta que dure, obviamente, esta pandemia? A ver, nosotros tenemos que abrir otra. Sí o sí en Antofagasta y por lo menos unas dos más en Calama, tenemos que aislar a las personas que son positivas. Y si tú empiezas a ver muchísima gente, no importa el trato social, ojo con esto, muchísima gente la necesita. A veces la gente piensa que por vivir en un sector sur de Antofagasta vas a tener las posibilidades de poder hacer un buen aislamiento. No, no. La verdad es que, como te insisto, si no tienes pieza para ti solo, no puedes hacer un buen aislamiento. Ceremi, a raíz de esto mismo, podríamos orientar también un poco cuál es el tipo de público que puede ir. Yo no sé si hay algún requerimiento específico para poder, obviamente, obtener de cierta forma su cupo al interior de esta residencia sanitaria. Anteriormente lo habíamos conversado, por ejemplo, hablábamos de que unos de los que siempre van a tener la opción de entrar a una residencia son personal médico, por ejemplo. La verdad es que nuestras residencias, por eso estamos arrendando OTE, para que no le falte a nadie, es para toda aquella persona que lo necesite, pero, así hay un pero, la persona no puede estar recompensada, ¿y qué me refiero? Si tú tuvieras un diabético descompensado que es COVID positivo, vamos a tener que hospitalizarlo, o sea, no se puede quedar en la residencia. Si una persona es postrada, tampoco podría estar en residencia porque no tengo cómo atender personas postradas, ya tengo un equipo muy básico de atención. Y las personas que tengan trastorno de salud mental, ¿por qué? Porque es muy difícil cumplir una cuarentena. Entonces, todas las patologías de salud mental se ven acrecentadas cuando tú tienes a una persona, entre comillas, encerrada a 14 días. Y si una persona que tiene un COVID positivo, tiene una patología de salud mental importante, va a tener que ser hospitalizada en psiquiatría. Y eso lo van evaluando las asistentes sociales a cargo. Para entrar, tú tienes que pedirlo a través de nuestro teléfono o de la persona que te llama por teléfono informándote tu positividad. Demi, disculpe, ¿tendrá el teléfono disponible, obviamente, para que también lo podamos entregar y abrir a la comunidad? Te lo voy a dar enseguida, ya te lo voy a mostrar, para que no se nos enrede. ¿Lo está menos? ¿Ya? Entonces, las personas tienen que tener primero una epicrisis, una evaluación médica, para que esa evaluación médica nos sirva. Esa evaluación es súper sencilla y dice, sí, es candidato para residencia y con eso es suficiente. Póneme tu teléfono también. El institucional. Ya, entonces, ¿cómo te digo? Te voy a dar los teléfonos, también tenemos un correo, que ese sí me lo sé de memoria, que es fiscaCOVID19, ¿verdad? Arroba red salud punto gov punto cv. Ah, espérate, le faltó algo. Fisca COVID-19 hasta... Fisca COVID-19 hasta... Arroba red salud punto gov punto cl con v. Gov. Con v, perfecto, Seremi. ¿Y los teléfonos? ¿Y el teléfono lo tendrá por ahí? Sí, tengo el 9890-02-045 y el otro que pueden consultar sería el 977-66-0825. Perfecto. Perfecto. Seremi, también sería bueno ahondar también en qué consiste, por ejemplo, quizá el temor de mucha gente al asistir a una residencia sanitaria es saber qué contempla esta residencia. Sería bueno también indicar en qué contiene, por decirlo así, qué beneficios hay en cada pieza para recibir, obviamente, a estas personas con, tanto con contacto estrecho, contagiados con COVID-19. Mira, en general, a ver, me faltó recién, aparte de tener tu pieza, por ejemplo, la gente que arrienda pieza y que tiene un baño común para 11 o 12, residencia sanitaria, ni siquiera tiene que pensarlo, o sea, se supo que era positivo y tiene que al tiro decir, me voy. También hay gente que es contacto estrecho y que no tiene las condiciones para esperar y no te digo que pueda recibirlo a todos porque eso sería súper difícil, pero sí pueden llamar el teléfono y decirles las graves condiciones que están viviendo y no pueden esperar. Y también podría irse a la residencia de Mexillones y ahí podríamos hacer algunos arreglos, pero en general es más que nada para el positivo. Casos extremos, por ejemplo, ni Dios quiera, te salió un chiquitito de 5 años positivo y no tenés dónde hacer un buen aislamiento porque la mamá vive en una pieza. Esa mamá podría ser recibida en la residencia para que vaya con su niño, ¿entendís tú? Por eso son excepciones. Ahora, lo que me preguntabas tú, ¿cuáles son los beneficios? Son hoteles, hoteles chiquillos, así, top. Ustedes seguramente han visto, hoy día nosotros vamos a presentar otro videíto, pero son hoteles top que te dan desayuno, almuerzo, cena, que tú abres, tiene agüita caliente, además en tu baño, baño privado. Abres tu llave y te va a salir para lavarte las manos a cada rato, o sea, vas a tener una TENS que todos los días te va a tomar los signos vitales, va a ver cómo está, va a ver tu sintomatología. O sea, vaya a tener televisión con cable, Wi-Fi, porque a veces la gente joven lo que más le preocupa, porque uno se aburre, o sea, Wi-Fi, no sé, pues yo creo que estamos tratando de darle las mejores condiciones posibles. El aislamiento, lo queremos que lo hagan con dignidad y que no sea un momento tan malo de hacer, sino que realmente lo puedas cumplir en las mejores condiciones. Claro. Y por último, para ir cerrando, obviamente, a mérito del tiempo, Seremi, las últimas recomendaciones que le podríamos entregar a la ciudadanía en torno a las residencias sanitarias, y obviamente a la implicancia que esto significa para prevenir de cierta forma el contagio con COVID-19. ¿Cuál sería el último mensaje que le podría compartir a la ciudadanía en este momento? Bueno, yo sé que irse de casa es difícil, ir a un hotel, por más lindo que este sea, y estar 14 días aislado es difícil, pero este es un acto de amor para nuestra familia. Si nosotros sabemos que no tenemos las condiciones y vamos a afectar a nuestra gente, es un acto de amor irse a un aislamiento, irse solo, dejar a toda la familia atrás, pero sabiendo que la estoy protegiendo. Y cuando yo vivo en piezas en que comparto baño con las demás personas, este es un trabajo de todos, no de uno solo. Si yo me cuido, no voy a infectar a 15 o a 20 que viven allí, que pueden ser papás, mamás, adultos mayores, niños. Entonces yo siempre digo, este es un acto de amor, irse a una residencia, hacer un aislamiento como corresponde, es decidirse a no enfermar a otros, es tomar conciencia de lo importante que es esta enfermedad. Pero el mensaje que siempre le digo, cuando uno no es COVID positivo, quédese en su casa, por favor. Eso. Exacto. Y Seremi, mi última consulta que me surgió ahora, con este llamado que hemos hecho a la ciudadanía, y en general en los días anteriores también que han hecho como gobierno, ¿se han logrado quizá aumentar un poco las plazas que existen en estas residencias? ¿Ha visto que la gente, por ejemplo, ha consultado más referente a este tema, o ha llegado más a estos recintos sanitarios? Bueno, yo les doy la gracia a ustedes, realmente nos han ayudado mucho, nosotros el día que empezamos a difundirlas con mayor énfasis fue cuando yo estaba dando los cortes a la UNA, y yo les agradezco, porque se ha notado un gran cambio, la gente está pidiendo ingresar, yo noto que ha cambiado la visión que la gente tenía de la residencia sanitaria, en eso hay que agradecerle a los periodistas, a veces reclamamos que los periodistas nos dicen cosas, no, yo con residencia sanitaria se los agradezco de todo corazón, porque ha servido para que la gente entienda los beneficios de la residencia, y cuál es el objetivo final de esta, que es poder parar el proceso, contener la diseminación de la enfermedad, y por lo tanto se los agradezco mucho. Seremi, yo le agradezco a usted obviamente su tiempo, y el haber querido compartir esta información tan valiosa, sobre todo en estos momentos de pandemia, en donde no sabemos todavía las implicancias que va a seguir teniendo este virus en nuestra sociedad, así que muchas gracias, y las espero en una nueva instancia, ojalá en Mantente al Día. Que estén bien. Perfecto, muchas gracias a ti. Chao. 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 Gracias.